Muy buenas, discapas y discapos. Bienvenidos un día más al canal de un discapantrefagones y hoy os enseño a preparar pan en 10 minutos. Así que si quieres saber cómo se prepara, no te muevas, que empezamos. En un recipiente amplio ponemos la sal, la harina que la vamos a tamizar con la ayuda de un colador, así conseguiremos que no se nos formen grumos. Añadimos también la levadura química o polvos de hornear, la leche, podéis utilizar la leche que queráis. Le ponemos también aceite de girasol y mezclamos todo bien. Primero, para mezclar, podemos ayudarnos de una cuchara. Y después lo amasamos con las manos. Eso sí, las manos bien limpias. Si vemos que la masa nos ha quedado un poco blanda, le añadimos un poco más de harina. Cuando ya tenemos una masa compacta y uniforme que no se pegue en las manos, la estiramos con la ayuda de un rodillo. Dejaremos una masa de un centímetro de grosor aproximadamente. Ahora, con la ayuda de un cortapastas, cortamos unos círculos. Si no tenéis un cortapastas como este, podéis hacerlo perfectamente con un vaso. Y con mucho cuidado de que no se nos deforme demasiado, lo vamos dejando sobre un papel de horno. A continuación, calentamos una sartén y cuando coja temperatura añadimos los panes. No es necesario añadir ni aceite ni nada. Tapamos la sartén y dejamos unos 5 minutos por cada lado a fuego medio. Queremos que se doren, pero que no se nos quemen. Y cuando ya están listos, los dejamos en un plato para que se atemperen. Y este sería el resultado de estos maravillosos panes hechos en 10 minutos. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des un buen like, te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!